¡Ey! Y bueno a todos chavales, ¿qué tal? Este es History Chavis Gamer Y bueno chicos, ya estamos por fin en FIFA 14 Y bueno, lo que quería decir es que, nada Lo primero a decir sobre todo Que muchísimas gracias por esperar este modo carrera Que bueno, que ya terminamos en FIFA 13 con el modo carrera este Que bueno, que al final, pues bueno, no terminó tan mal Pero terminó perdiendo contra el Barcelona, ¿no? Bueno, lo primero del FIFA 14, el modo carrera Nada, este vídeo lo estoy haciendo dos días antes de que el juego se ponga a la venta Y nada, no podía subir vídeo hasta el día que salga el juego, ¿no? Así que bueno, lo que voy a hacer, voy a empezar el modo carrera mana Ya aún no he jugado nada, acabo de poner el juego Me acaba de llegar el código, he puesto el juego y demás Y ya me pongo a jugar Y nada, como os dije, yo voy a ser el Real Jaén Es el equipo con menos presupuesto porque tenemos 110.000 euros Y el equipo, como ya veis, los demás equipos tienen un presupuesto de traspaso Muy grande El Jaén es el equipo con menos dinero De toda segunda división El que menos, ¿eh? O sea, no hay otro que tenga menos dinero que el Jaén ¿Por qué me pongo el Jaén? Me preguntaréis mucho, seguro Hasta había comentarios de que la verdad que no me han gustado Que no pierde el tiempo jugando con el Jaén en modo carrera Yo voy a coger el Jaén en modo carrera principalmente Porque es de donde yo nací Y mis principios son mis principios Y a quien no le guste, pues lo siento mucho, ¿vale? Pero bueno No estoy diciendo que me vaya a quedar siempre en el Jaén No, yo cambiaré de equipo ¿Vale? Yo cambiaré de equipo más adelante Lo que sí Hay que pasar segunda división, ¿no? Para que sea un poquito más gracioso en modo carrera Pienso yo Y con un equipo, bueno, porque digamos que es peor, ¿no? Acaba de subir de segunda De segunda B Y bueno, es un equipo que no tiene mucho dinero tampoco ¿Vale? No es mucho No es mucho de... Vamos, no es un equipazo Pero bueno También dije que si subía a segunda división Y salía por fin Este es mi primer FIFA 14 en el que veo el Jaén, ¿eh? Ningún otro FIFA he visto el Jaén Y creo que es el primer FIFA en el que sale el Jaén Con lo cual El próximo FIFA No sé si el Jaén estará en el FIFA No sé si estará en el FIFA Por eso tengo que disfrutar ahora, ¿vale? Chicos, yo tengo que disfrutar, tengo que hacer vídeos con el Jaén Y tengo que disfrutar esta temporada Que es cuando está el Jaén aquí en FIFA Que la verdad Que es un orgullo, la verdad Así que bueno El modo carrera será con el Real Jaén Como estoy diciendo Así que vamos para allá La dificultad del partido de clase mundial Aunque sea con el Jaén Si veo que es un poquito preocupante La bajaremos profesional Aunque bueno, tenemos el peor equipo de la segunda división Hay que ser claros, ¿no? El peor equipo que hay Por lástima Bueno, el estadio del Jaén se llama La Victoria Tiene 12.000 asientos Espacio para aficionados Vamos a encontrar un campo similar ¿Vale? Un campo que, bueno Que sea más o menos parecido Y vamos a encontrarlo A ver si... Es solamente una grada Podría ser perfectamente este estadio Pero bueno El estadio de La Victoria Del Jaén Que es buen nombre, ¿eh? La Victoria No tiene tanta, digamos Tanta tecnología, ¿no? Ni todas las gradas Así que bueno Tenemos que encontrar un campo sin techar Por decirlo así Con 12.000 Con capacidad para 12.000 personas Más o menos como fuera este Pero un poquito más abierto, ¿no? Digamos así como esto Un poquito más... No es estadio olímpico Es estadio de fútbol Simplemente Así que hay que buscar un buen campo de fútbol Como por ejemplo este Este... Oh, este es el perfecto, tío Se parece un montón ¿Vale? Este es el perfecto Vamos a ver Aquí tengo que cambiar esto Vamos a ver En verdad se llama Estadio Municipal De La Victoria ¿Vale? Porque antes Era otro estadio diferente Y ahora Pues sí Estaba en un barrio Creo que se llamaba La Victoria Y ahora han cambiado el nombre Y ahora pues El... Ahora es el estadio municipal La Victoria Pero nosotros vamos a poner La Victoria Nada más Me parece ya perfecto este nombre Así, bueno Perfecto todo Me ha quedado con ese estadio Aplicar y salir Vamos a ver Plantilla usada Descargar las más recientes Bueno, es que ahora mismo No hay ninguna para descargar Supongo, ¿no? Pero bueno Vamos a intentarlo Competición europea La primera temporada No puede ser con el Real Jaim Pero bueno Lo vamos a poner para que otro equipo juegue Vamos a ver Porque es que es imposible, ¿no? Eh... Ah... ¿A qué te lo imaginan? Aquí estuviera el Jaim O sea Sería la leche, ¿eh? Sería la leche Si aquí estuviera el Jaim Sería, vamos Sería como Hostia ¿Qué estás haciendo con tu vida, eh? Claro, pero no se puede cambiar la liga Eso es lo malo Bueno, pues nada Ahí han estado los sorteos De Champions y de Europa League Que bueno Que esperamos llegar En las siguientes temporadas A ver si al menos Podemos conseguir la Copa de Rey Y creo que consiguiendo la Copa de Rey Podemos entrar en Europa League Pero bueno Un Jaim en Europa League Pues bueno No es tampoco tanto, ¿no? Pero bueno Esa es Seguro que quiero volver Se perderán todos los cambios Eh, no, no, no Yo quiero continuar Bueno, ah, vale Le tengo que dar aquí Perfecto Eh, ignorar Primer periodo de traspaso del verano No, no, no Lo voy a activar No quiero ignorarlo Ignore el primer Impide que cualquier traspaso Durante ese periodo No, no, no Activado, activado Yo quiero ser Eso Tutorial de la red global De traspaso Tutorial Una novedad de FIFA 14 Explica los fundamentos De contratación de ojeadores Y busca objetivos Es muy recomendable Completarlo Vale, bueno Hemos dejado activado Porque no sé qué es Porque no he visto nada Vale, no he podido ver nada Eh, la plantilla Retomamos su valor Por efecto Sí, porque bueno Ah, bueno Espérate un momento Eh, predeterminada Descarga las más recientes Y ahora le damos a continuar Descarga Sí, creo que sí descarga Me están preguntando Cómo está el juego y todo Eh, ya no me podréis Mandar mensajes Mientras estoy jugando En la Play A FIFA 14 Eh, porque claro Ya lo estoy jugando En ordenador Ya veis que mi nivel Ha cambiado Porque nivel en FIFA Soy en nivel 65 O así Y aquí estoy utilizando Otra cuenta Así de con lo cual Es lo que hay, ¿no chicos? Es lo que hay Pero bueno Si queréis saludarme Por aquí Por el Origin Por mi cuenta Origin En la descripción Tenéis mi cuenta Origin Y podéis mandarme mensajes Cada vez que estoy jugando De ánimo y demás Porque sé que os gustabais A vosotros, ¿no? Eh Hay una novedad Bastante buena Que es que Eh Ya los vídeos Se me van a escuchar bien ¿Por qué se me van a escuchar bien? Porque ya no necesito la capturadora Así que A partir de ahora Todos los vídeos No irán con retraso Irán bien editados Aparte Antes lo editaba bien No estoy diciendo que editaba mal Eh No se descargan las plantillas Porque no hay plantillas Vamos seguro Mejor pescuezo Así que tiramos pa'lante Ahí están las plantillas Vale Eh Nombre Eh Señor Tiene que ser señor No puede ser Vale, sí Eh Eh Nombre Tony Xavi Apellido Youtube Nombre Eh No, es que creo que es mejor que poner Tony Xavi Game En los dos lados Y ya está Como en el anterior Como en el anterior Eh FIFA Pone Tony Xavi Game Tony Xavi Game Y ya está Perfecto Eh Nacionalidad Somos españoles Vamos a buscar Vamos a buscar la selección Bueno La selección España El país Ah bueno Hay que buscarlo por el Por el de este Tiene que estar por aquí Aquí Perfecto Eh Azul marino Azul marino Sí azul marino Sin tipo del canal Tonos de pies Eh Eh Uh Yo estoy un poco pálido En verdad Eh Pero bueno Vamos a dejarlo en claro Eh Cuerpo Vamos a dejarlo intermedio Y Camisa corta Traje Camisa y corbata Chándal Traje Porque camisa y corbata Creo yo ¿No? Camisa y corbata Bueno Es que camisa y corbata Tampoco Eh Traje Camisa Chándal Chándal Vamos a dejarlo en chándal Que es más deportivo ¿No? Y bueno Eh Esto no podemos dejarlo Lo tengo que pasar Eh Reagen Design Tony Xavi Game Como nuevo técnico La verdad es que chicos Esto va a ser un reto Importante Esto va a ser un reto Que Que vamos Que va a ser de otro mundo ¿Vale? Eh Con la llegada de Reagen Cualquiera que haya Eh Hostia esto que es Esto ya se me va de las manos Eh No tengo ni idea Vamos a crear un nuevo modo carrera Lo vamos guardando Eh Carrera Vale Vamos a poner YouTube MG Como tenía en Playstation YouTube MG Y vamos a ver Eh Bueno Eh Esto ha cambiado un poquito Eh A ver la oficina Porque no se Que habrá Vale Tenemos mensajes Objetivos en Liga De la Junta Directiva Esperamos que tu delegado Y determinación saque a los mejores jugadores En buena En buena medida Analizaremos tu actuación Según los éxitos en Liga Y este es el objetivo Que hemos acordado Para esta temporada Acabar en los puestos bajos De la Liga Evitar Acabar en los puestos bajos De la Liga Es el objetivo De Real Jaén Chicos O sea Es que Te lo está diciendo el juego ¿Vale? Eh Quería darte la bienvenida Y decirte Directamente que me gustaría Ayudarte A establecer la red Global de traspasos No sé qué es Eh Vamos a ver las instrucciones Porque no sé qué me quiere decir Eh Añadir una nueva instrucción ¿De qué, tío? Hostia Esto es una paranoia, eh Uh Esto tiene su chungo, eh Vamos a ver Eh Coño, esto no está mal, eh Esto me está gustando Seguro que quiero montar un relojador aquí Sí, múntala ahí Eh ¿Este qué? Esto está aquí parado Vale, bueno Hemos enviado Cyber ahora Vale Esto que ha añadido una instrucción Vamos a ver Eh Atributos Edad Ah, bueno, vale Esto es como buscar Un jugador de De tu talla, ¿no? De tu talla, digamos Pues nada Vamos a buscar un jugador que Que bueno Que en verdad Es que no podemos buscar nada bueno O sea, no podemos buscar nada bueno Aún no he visto el equipo Así que vamos a dejar eso así Eh Descartar cambios Y esto lo vamos a pasar, ¿vale? Porque eso aún no podemos mirarlo Porque aún no he mirado ni el equipo Eh La junta directiva ha analizado Nuestras posibilidades En la Copa Nacional Nos encantaría hacer un buen papel en la Copa Y queremos que cumpla este objetivo Llegar al 16 sábado Llegar al 16 sábado Chicos No me piden nada más Con lo cual Se puede subir poquito a poco Eh Ahora que hacía este en camino Que llegará en un par de días Si es, si es, si es Este era el muchacho este de aquí Vale, tranquilo No pasa nada Eh Vamos a ver Eh Conversaciones con los geadores Nada Archivo de mensajes Nada, tampoco Y bueno Vamos a ver Vamos a ver, ¿no? Esto de trabajo ¿Qué pasa? Que bueno A ver si Bueno, esto es lo de los trabajos ¿Qué más? Me tengo que ajustar un poquito al menú Es lo único Eh Pedir fondo No sé si podéis pedir algo más Vale, bueno El Jaén tiene algo para pedir, eh A ver mi carrera Vale, bueno Esto no ha cambiado para nada Perfecto No ha cambiado Y Eh La temporada Bueno, vamos a ver el calendario, ¿no? Eh Parece que estos son fichajes Vale, bueno Tenemos partidos amistosos Eh Me la han jugado un poquito Porque yo quería Eh Tener un Partido amistoso O sea, un partido amistoso Que yo podía decidir, ¿no? Pero no Veo que no Que no han puesto eso aún ¿Vale? Bueno, vamos a ver Vamos a dejarlo ahí No vamos a A decir nada malo del juego Porque el juego está bastante bien currado Como veis Sin Sin lag y sin nada Va de puta madre Así que bueno Eh Partidos Ved Todos los encuentros Y sus resultados Lo que estoy haciendo chico ahora mismo Es mirar El Lo que hay, ¿no? El primer partido No sé contra quién será Eh Aparecía ahí Pero no lo he visto Creo que era contra el Girona Si no me equivoco Sí contra el Girona Equipo catalán Eh Bueno, bueno, bueno ¿Y esto para qué sería? Bueno, vale Mira, el Córdoba también es un equipo Que bueno No, más bien De donde vivo yo también Están muy cerca, ¿no? Jaén y Córdoba Eh Para quien no lo seba Hombre Si soy español Lo deberéis saber Pero si soy de Argentina O así Como mucha gente me dice Pues no lo sabrá Crea una red de traspaso Y encuentra jugadores En todo el mundo Esto está muy bien, ¿eh? O sea, esto está muy bien Vamos a ver Eh Buscar jugadores Sin instrucciones A ver Hay que Es que vamos Es que no No quiero hacer Lo de las instrucciones Porque no sé Qué equipo tengo Eh Vamos a ver La plantilla esta Eh Vale Plantilla del club Selección nacional No tengo nada con la selección Puedo también seleccionar jugadores Puedo editar los dorsales Los dorsales están perfectos Eh La formación habrá que cambiar la hora La información de plantilla Pues bueno Seguramente tendremos gente Con bastante edad Estoy aquí miradlo muy bien, chicos Porque Esto lleva un rato Lleva un rato Pero bueno Yo me lo curro No pasa nada, ¿vale? Yo Eh Lo hago todo bien Así que tranquilidad Eh Ya sabemos El calendario de Rajaense Y demás Eh Regloba de traspaso Vale, perfecto Está ahí, ¿no? Vale, sí, sí Y bueno Lo primero Eh Dirección de equipo Porque no sé ni qué equipo llevo La verdad No No tengo ni puta idea Eh Todo esto será así Frank Machado Ese me suena Me suena haberlo visto Porque yo he visto partidos de Jaén A ver Uy, que me he salido sin querer Vuelvo otra vez Vamos a ver Frank Machado Vale, bueno Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Eh Eh Hay que mover mucho a los jugadores Eso sí es verdad, ¿eh? Chicos Hay que mover mucho a los jugadores Porque Estos jugadores se cansan en nada La resistencia es muy mala No tenemos la resistencia que teníamos antes Y esto no va a ser lo mismo, ¿vale? Solo vamos a tener dos competiciones Hay que administrar bien los jugadores Hay que tener bastante cuidado Eh De MCO ¿Quién puede hacer MCO aquí? Porque Pfff Aquí hay una cosa Importante, ¿eh? A ver Y comparar a muchos jugadores Vamos a poner aquí Toco ese ahí Y a ver Un central así Más o menos bueno Eh Mira, Juanma Este Tiene buena resistencia Eh Tiene buena resistencia, sí Y este La resistencia no está más tampoco Como veis Muchos no tienen ni fotos, ¿eh? Es que, macho No está bien El Jaén Pero bueno Eh Yo sé que este lo tenemos que quitar de ahí Porque no es medio centro defensivo Vamos a cambiarlo por este Es que habrá que ver jugadores, chicos Habrá que ver jugadores Porque No Ahora mismo no sé nada O sea No sé nada De estos jugadores No No sé nada No sé nada Vosotros diréis Coño, si eres de Jaén Pero no No conozco Vamos a ver Eh Hay que ver Qué pierna tiene Jonas Para yo acostumbrarme luego en el partido Vale Con el pie derecho Y Frank Machado con el izquierdo Santi Villa Buen jugador Santi Villa, ¿eh? Guau Increíble ese jugador Muy bueno en el Jaén Eh De MCO Este jugador tiene pegada Vamos a ver Eso sí tiene pegada este jugador No, pero tiene pases largos Por lo que estoy viendo Tiene pases largos Y puede ser bueno en pases largos Así que Bueno Vamos a dejarlo ahí Eh Nando Bueno Vamos a ver Porque hay que Vamos a ver Aún más cambios Vamos a ver Quién puede entrar Y quién puede salir Eh Víctor Curto tiene 62 de media Y Jonah tiene 61 No sé Eh De cristal Uy 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 Parece mejor el Víctor Curto este Vamos a ver Puede que en este primer vídeo Vale chicos Tendréis que esperar Porque esto va a ser muy largo Eh Pues nada Mejor cambiarlo Sí, cambiarlo Y Edgar Tiene buena velocidad Este jugador No Tengo que ver las velocidades Porque la velocidad En segunda división Van a ser muy Muy decisiva Eh Yozaved Eh Se puede cambiar por alguien de aquí Mmm SMD Santibilla SMI Vale Ahora mismo El centro del campo está muy bien Eh Pero vamos a comparar ahora A ver Estos jugadores creo que tienen Nada, nada Así que Preferimos así Aún Vamos a ver Eh Raúl Gaitán Tiene 61 Vamos a cambiarlo por Alex Cruz Y a Raúl Gaitán Pues en el sitio de Nando Va bien Vamos a ver Qué velocidad tiene Hay que mirarlo todo Madre mía Esto Tiene chungo eh Eh Tiene más resistencia Nando Pero bueno Si tiene más resistencia Pues va atrás para los partidos De recambio En defensa Tenemos a Nino A Hugo Álvarez Vale Bueno Sí Esto sí lo vamos a dejar así Eh Vale Es que no Había que ver A ver qué fichaje podemos hacer Eh Kitoko Este es bastante bueno No sé si cambiarlo por Juanma Sí vamos a cambiarlo por Juanma Y bueno Eh Lo que En conclusión Yo creo que Vamos a tener que hacer un cambio En la delantera Un delantero más potente Y el equipo como ya veis Es de 60 Nadie llega a 70 Así que un jugador de 70 Vendría muy bien el equipo Ahora Para qué jugador de 70 Vamos a comprar Eso es una cosa Que vamos a ver ahora Porque Eh La cosa está difícil ¿Vale? Eh Vamos a buscar un jugador Eh Vamos a buscar una posición De De delanteros dentro Y Edad Puede ser cualquier edad Vamos a ponerle cualquier edad Y Es que No Es que lo vamos a dejar en 35 Es que tienen que ser jugadores Con edad Porque El equipo no está para 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 Vamos Para Para mirar A ver cuál Y quién no Vamos a dejarlo así A ver Eh No se puede buscar Eh Por Digamos Por velocidad Eh No se puede buscar Por velocidad Ni nada Una búsqueda avanzada O algo así Pues no No se puede Pues No lo entiendo No lo entiendo Bueno Me ha pillado un poquillo El juego imprevisto Me ha pillado un poco El juego imprevisto Eh Madre mía Y en verdad Que este jugador ¿Cuánto costaría? ¿Cómo voy a pagar Un jugador De De 3 millones Y pico? Es imposible Por Dios Eh Vamos a una cosa Lo que yo pienso Buscar en la segunda división española Un jugador En cualquiera De 30 a 35 años Que sea Delantero Otra cosa No puedo buscar Eso es lo más claro Que puedo buscar Anibal Es que no Es que no tengo dinero Para ninguno No tengo dinero Para ninguno Este tío corre Quiero consultar Consultar Si consultar Por favor Porque yo no sé Aquí como No lo sé Vamos a ver Aquí nadie se sabe Lo que tienen Ah mira Puedes pedir A un jugador O sea Puedes pedir A A tu Ojeador Que observe Al jugador No está mal ¿Eh? Consulta sobre Luis Miloro Vale Es que aquí no se puede Hacer otra cosa Tío Esto va a ser increíble Chicos Esto va a ser increíble Madre mía Como voy a empezar Con un equipo así En clase mundial Esto Esto está siendo increíble A ver Sacar algo de dinero De alguien Porque esto está Siendo una locura Y que se que es dinero Como sea Porque por lo menos Trae un jugador bueno Vamos a ver Jugadores con mayoridad Con mayoridad Tenemos A Tony García Que es el portero Madre mía Que no cuesta un duro Por lo que estoy viendo Retirada al fin del contrato Hay tres jugadores Que se retiran Muy bien Vamos Ya me parece perfecto Que tres jugadores Se retienen Nada más que al terminar La temporada Vamos a ver Si es que Macho Si es que Todos los que están aquí Todos los mayores Son los que Son Del equipo Este por ejemplo Esos 90.000 euros Añadí a la lista De transferibles Si añadí Hugo Álvarez Eh Hugo Álvarez No si Hugo Álvarez Eh no 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 Hugo Álvarez No Hugo Álvarez Eh Que he hecho Por dios Ya no puedo quitarlo Madre mía Que locura A ver Eh Mario Marta Si es que Te vas muy joven Pero tengo que venderlo Porque Aquí en ficho Por dios Madre mía Que locura Tío De juego Mira el Joza Ve este Tiene buena pinta Tiene 22 años Y 60 edad de media Tiene buena pinta Tiene buena pinta Ese jugador Eh Alex Cruz Vale bien Y unido al club Hace poco O sea Madre mía Que locura Alberto Cobo Este si Este está añadido Vale Esta es la cámara De la vida Hace nada Eh Vamos a ver ¿Cuántos MCC tenemos? ¿Para qué quiero 3 MCC? Solo quiero 2 Eh Uno de estos Si tiene que pirar Si o si Oscar Quesada No puede ser Así que tiene que ser Juanma o el otro Es que no quiero Ni que se vaya Ninguno de los dos Es que Yo no sé Que salida Puedo hacer O sea Tengo 4 defensas Para 4 defensas Que Madre mía Que locura Que locura Que locura No sé Como voy a hacer Modo carrera Vale Tranquilidad Vamos a pensar Vamos a pensar Yo solamente necesito Dos delanteros Dos delanteros Necesito nada más El Jonah este Está accedido En el club Eh El Petkov Ese también Está accedido En el club Eh Madre mía Madre mía Que locura Tío Un delantero Me tengo que guita Un delantero Ya Fuera Edgar Jonah El cascón este Añadir a la lista De transferibles Y en Mario Martos Es que este tío Tiene 21 años Joder Pero nada Es que tampoco Tampoco Ahí está Transferibles Vale bueno Otra cosa no puedo hacer No Vamos a tirar para adelante Eh Aquí Continúa Eh Cd Tu consulta Cerca de Luis Miloro Eh Cuesta Consideramos una oferta Alrededor de Tres Madre mía Es un bastón Tío Lo que te van a pedir Más seguro Agradecemos tu petición De información Cerca de Azcorra Se ha unido Recientemente Al el Cray Por tanto No me interesa Discutir Sobre Ah vale Que tú le puedes enviar Un mensaje Al equipo De que te interese Ese jugador Vale vale Tú puedes contactar Con un equipo rival Para ver si ese jugador Te interesa Mira eh El Jaén negocia Con el Tenerife Madre mía El Tenerife A mi no me cae nada bien Eh Ya el primer partido Tío Objetivo en liga Vale bueno Me llegaron a los más mensajes Apuestos bajos Sí Como he leído antes Carrera internacional Te escribo Enhorabuena Y desearte lo mejor Vale Eh No hay nada Está la observación En curso Por lo que estoy viendo Madre mía Tío Esto va así Increíble Tío Madre mía Chicos Lo que voy a intentar Va a ser defender Mira Me toca el partido Contra el Innsbruck Hostia Me suena un montón El nombre De donde es el Innsbruck Es No sé si es una capital De un país No me acuerdo exactamente Pero sé que es un equipo Innsbruck Innsbruck ¿De qué me suena? Me suena algo de la selección Cuando estuvieron en Innsbruck O algo así ¿No? No sé No me acuerdo Chic exactamente Pero bueno No me acuerdo exactamente Pero vale Está en clase mundial Sí 6 minutos despejado Todo bien Perfecto Dirección del equipo Hay gente cansada ¿O qué pasa? Eh Están todos disponibles Sí están todos disponibles Vale Perfecto Y nada Vamos a jugar partido A ver qué Qué es lo que pasa Chicos Madre mía Este primer partido Bueno Aquí yo no sé Ni quién tira la falta Vamos a ver Si se va bien Madre mía Bueno vale Vamos a dejarlo ahí A ver esa Joder macho Y no le doy tío Bueno vale No pasa nada Vamos eh chicos Vamos en este primer partido Del modo carrera Eh Con el Raja En pretemporada Y bueno A ver A ver porque tengo aquí A Paco Gonzalo Y Manuel Lama Aquí hablando Aquí por detrás Porque ahora lo bueno Es que ahora Si puedo escuchar el juego Lo estoy escuchando Por los cascos Eso es lo más bueno Chicos Ahora puedo jugar el juego Y meterme más En los partidos Madre mía tío El Jaén por fin En el FIFA Tío Qué alegría Joder Qué alegría tío Por fin Madre mía Bueno El estadio es Parecidísimo eh Ya aviso Que ha parecido Totalmente Es la primera vez Es el primer partido Que había hecho En todo el FIFA 14 Dos días antes De que salga el juego Vale Eh Está la cosa chunga Vamos a ver Vamos a poner la cámara buena La cámara nuestra de siempre Espero que se guarde Si no la tendré que cambiar después Eh La de televisión La de televisión Sí Y por defecto Esto no sé por qué viene así De retocado Viene a su manera Y lo único que tengo que hacer Es meter zoom pa' dentro Y ya está ¿No? Perfecto Vale Pues nada Vamos allá chicos Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver este partido A ver cómo sale Porque Es de pretemporada Tampoco vamos a hacer mucho caso Vamos a ver cómo funciona el equipo Y a ver si me adaptos a estos jugadores No sé que estrellas Ni demás Tendrá el El otro equipo Pero bueno Ya tenemos el primer balón Tenemos el primer balón de De todo De todo el juego No de todo lo que llevamos En el juego Madre mía Va súper lento Son muy lentos Uff Madre mía Laterales más rápidos Hay que mejorar esos laterales Por lo que estoy viendo Vamos a ver Madre mía Que locura Tío Empezar con el Jaén Venga bien 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 Vamos a ver Atención eh Porque estoy viendo jugadores Más lentos que otros Por ejemplo Este que llevo Este que llevo Ahora mismo Es un poquito rápido Es rapidín Vamos a ver Madre mía Esto está difícil Está difícil Pero Me va a hacer mucha gracia Jugar con el Jaén Ya lo advierto Porque Porque es un reto Es un reto Es un reto importante En clase mundial A la segunda división Si conseguimos Al menos chicos Mi objetivo Me voy a poner el objetivo Con el peor equipo Del FIFA Intentar entrar en En la eliminatoria No para subir A primera división Primera división Madre mía Sería Increíble En este juego Sobre todo Con el Jaén Cuida ahí eh Vale Perfecto Arriba Vamos Venga va Que esta jugada es buena Vamos allí de cabeza Oh Vamos Ay Venga vale 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 Vamos por aquí abajo Ay cuidado Cuidado Madre mía Que locura Venga bien El Petkov Este Habrá que comprarlo Creo yo eh A ver de eso De tenerlo cedido A nuestro equipo Me parece que habrá que comprarlo Hombre Esa es otra opción Ahora que lo pienso ¿No? Me ha pitado la falta Pues la he dejado yo Vamos a ver Aquí como chuta la gente Mira Frank Machado Tiene buen tiro Con potencia Vamos a intentar Eh Amarilla la barrera Porque se ha adelantado Ya veis que el vídeo El audio va bien chicos Es lo bueno eh Vamos a ver Vale venga No se puede hacer otra cosa No se puede hacer otra cosa mejor A ver es que me aprenda también Los nombres de los jugadores Porque Ahora mismo no sé Que jugador está en cada En su posición Y eso es muy importante Porque a lo mejor Tengo a un A un delantero arriba O sea A un defensa arriba Y estoy jugando con el Eh Con el Pensando que a un delantero Que tiene rasgos De delantero Y que puede marcar Y puede chutar y demás Y Y me hago el lío Me hago el lío Y eso lo tengo que aprender Buah Que fallo Venga bien Por ahora estamos aguantando eh Madre mía Madre mía Joder tío Estoy aguantando como puedo Sé que se la van a pasar Por aquí abajo O algo Cuidado con este Buenísima Vámonos 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 Uf Madre mía Como me la ha cortado tío Es que Son muy lentos los jugadores Tengo que No sé Pero tengo que jugar Como un poquito más táctico Creo Vamos a ver Uf Madre mía Me ha costado Hasta ese pase Vamos a ver Vamos a ver Venga bien Madre mía Eso ha goto tío Madre mía Vaya jugada Acaban de hacerme tío A ver Un contrataque o algo Hay que aprovechar Joder A ver Para afuera Venga Vamos 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 Buenísima Venga tira 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 Vale 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 Ha estado muy bien Ha estado muy bien Vale Primera Primer chute En este juego Vamos a ver Fuera Uf Venga vamos Vamos para adelante Vamos Nada No llego No llego No llego Uf Increíble A ver Minuto 34 La primera parte Ahí está Ahí está Ahí está Es que he visto El marcador El indicador De que De que podía dar Ley de la ventaja O sea De que estaba dando Ley de la ventaja Te paras Con el Con el L1 Y puedes chutar La falta Perfectamente Vamos a ver Tiene efecto 74 Pero Con un diestro Aquí Mucho mejor Un diestro Que tenga buen efecto Mira El Petkov Este Es que no tiene Mucha potencia Pero bueno Vamos a intentarlo Uf Nada Nada Se va muy alta No tiene buen tiro No tendrá Libre directo potente O algo así Porque ese tiro Tendría que haber ido Un poquito más bajo Vamos a ver Es que tiene muy poquito Dinero el Jai O sea Se han pasado Porque aquí no se puede hacer Ningún fichaje Ya increíble Ya no sé a quién A quién fichan Es imposible No llega ni a medio millón O sea Ni a 300 Es que nada Es que no Vamos a ver Vamos hombre Que hay que marcar Primera Goparheim Ya Buenísima Vamos con este tío Que este tío corre Joder tío Imposible Madre mía Que presión Vamos a jugar El balón Ufff Vale bien Madre mía tío A ver esta de cabeza A ver si conseguimos Rematarla Cuidado eh Cuidado con el contraataque Buenísima Venga Defensa no estamos mal Por lo menos En estos partidos No sé si ellos serán Vale 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 Oiga hombre Fuera de juego Tío Que buen gol Había sido Bueno chicos En este Esto con el Jaén País Tenéis que ver Los vídeos Más tácticos Los partidos Más tácticos Porque Porque claro Un equipo inferior Un equipo inferior Y hay que tocar más el balón No puedes Desequilibrar Con un jugador Muy importante Como podría ser Cristiano Ronaldo Neymar Cualquiera de estos jugadores O cualquiera que tenía En ese equipo Pues Era mucho mejor Que Que cualquiera que hay aquí Pero bueno No va mal No va mal la cosa Vamos a seguir así Vamos a seguir así Porque no va mal la cosa El Hércules va 0-0 El Ibao 1-0 El Alcorcón 1-0 Bueno Nosotros nos vamos en menos Y vamos a ir a por el partido Nos vamos en menos Vamos a poner defensiva Vamos a dejar la ultra defensiva Estoy viendo bien El equipo en defensa Eso si es verdad La defensa no está mal Si aguanto así en la defensa Todos los partidos Y bueno Y no juego contra un equipo Muy grande Como puede ser Barça, Madrid Valencia, Atlético Madrid No sé Este tipo de equipos Por ahora Les puedo hacer frente A los que no son equipos Como estos Bueno Pero el Isbru Es el Isbru O sea El Isbru Es el Isbru Y tampoco va No podemos comparar Contra Yo que sé Contra un Contra un No sé Contra un Barcelona B O equipos así Que son Pues bueno Muchos mejores Vamos a ver Ese balón fuera Hola Hola El portero no ha hecho nada Tío No ha hecho nada El portero Tío Joder Tío No ha hecho nada El portero Tío Una estirada Al menos Una estirada Al menos Intentado hacer una palomita No sé Pero es que se ha quedado Se ha quedado Wallet Madre mía Se ha quedado increíblemente parado Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me encontré el balón Hay que jugar malo seguro Hay que jugar malo seguro Buena Buena Que buena esa también Venga vamos Vamos eh Que está un centro Oh tío Pierde el balón Madre mía No estoy acostumbrado chicos Dadme tiempo Dadme tiempo Por favor Porque No me espero La verdad que Que fuera así Tanto el Jaén ¿No? Hay que aguantar Un poquito más Vamos a ver Vamos a ver Madre mía No se puede eh Individualmente No se puede Vamos a recuperar Ese balón Ahora estamos jugando Arriba Pero es que Ay Fallo Vale vale Vamos a intentar Recuperar ese balón Lo más antes posible Cuidado Aquí abajo Aquí abajo Cuidado Afuera Bien Eh Que dueño Que creía que iba a pillar Yo el balón No lo he pillado al final Hostia tío Madre mía Se está viniendo de todo Tío Ahora no salgo yo de aquí Ahora eh Ahora no salgo yo de aquí Vamos a ver Joder tío Vamos a hacer cambios Porque es que el equipo Está muy cansado Yo que sé Que está pasando eh Porque Ha bajado mucho el ritmo Ha bajado mucho el ritmo Del equipo Vamos a ver Dios a ver Este Es que el petco Ese lo está haciendo muy bien Es que La cosa está difícil eh La cosa está Bastante difícil Ya lo aviso Que la cosa está Ese tiene 70 de velocidad Y este Porque es lo que puede destacar Ahora vale Edgar Pues vamos a introducir a Edgar Por Por Víctor Curro Vamos a ver si ahora Con ese jugador Conseguimos algo más de frescura En el equipo Porque Estamos muy lento ahora eh Ahora el equipo está muy lento Vamos a ver He comprado un MCO Hay que aguantar eh Hala tío Se me ha ido tío Vale Vale bien Bien Está difícil eh Vamos Vamos Ahora un otro ofensivo Ahí mira como se pone la gente ¿No? El estadio Madre mía Que buena Que buena Que buena Que buena Vamos eh No tío Joder Tenía el chute ahí Venga vamos 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 Venga Quedan 10 minutos Quedan 10 minutos eh Al menos un empate Venga Uy Que peligro tenía el balón ese tan lento eh Que peligro tenía el balón ese tan lento y raso Que peligro Que peligro tiene esas cruzadas Vamos a ver Vamos a ver Por ahí Por ahí Por ahí Madre mía no se puede tío Es increíble eh Jaén Eh Vamos a ver Vamos a ver Con tranquilidad Intentar defender Está bien Vamos 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 Ahora por ahí arriba Vamos por ahí abajo Venga que hay uno allí solo O este que entra por aquí No 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 Hostia Madre mía Que Ay Que Como he fallado esa ocasión tío Y esta la pierdo Madre mía Ay La he tenido eh La he tenido La he tenido Era El pase era atrás Lo que pasa es que ha dado el pase justamente enfrente Y eso pues No ha salido bien Vamos Un minuto Un minuto Un minuto han dado Me cago aquí tío Madre mía tío Madre mía tío Como termina el partido tío Madre mía Eso tenía que haber entrado Hubiera sido El gol meritorio Por todo lo que he hecho en el partido He defendido bien Es que Ay Que lástima Lo único el portero El portero se ha quedado parado En el gol No No lo entiendo No lo entiendo eh Se ha quedado parado El portero No No me esperaba yo eso Mira eh Se ha jugado Se ha Uff Al final del partido he estado En los 10 últimos minutos He estado muy bien He estado muy bien Y la última jugada Ya habéis visto el chilenón Que he pegado Y he pegado He chutado 2 o 3 veces Pero bueno Bien 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 Contento Contento en verdad eh Contento No pasa nada Estoy contento Vamos a ver otro partido Más de pretemporada A ver el siguiente No sé contra el que equipo hay Porque no he visto ese escudo En mi vida Vale No es el mejor comienzo Para Tony Chavigame En un amistoso Bueno Es normal El nuevo técnico de Real Jaén Quiere empezar Pensando fuerte Bueno eso al final no ha podido ser El Jaén con el CD Tenerife por Luimi Loro A ver si Ha cambiado esto un poco Vale Consulto Vamos a ver Vamos a continuar Es que Es que no hay dinero Es que es lo gracioso Es que no hay dinero O sea ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo si no hay dinero? Ah mira Consideramos Ah verdad Si esta oferta Ya me la has dicho antes Joder Vale A ver como pago yo eso A no ser que Es que hay que vender Si no vendo No traigo Si no vendo No traigo Eso es así Y ya está Y no hay otra cosa A ver Juegar partido Vamos a ver Jugamos con la blanca también Este vídeo lo voy a dejar Como de pretemporada La pretemporada Con el R.L. Jaén Va a ser largo Si es verdad Pero bueno Hay que aguantarlo Hay que aguantarlo El primer partido El primer vídeo Tendría que ser así ¿No? Vamos a ver la dirección De equipo Porque Bueno Tampoco están muy cansados Ya han pasado Cuatro días Vamos a cambiar Por algo En el centro del campo Jozabez por ahí Frank Machado Lo vamos a cambiar Por Yona Va a salir Yona Y va a salir Kitoko No está muy cansado Pero bueno Vamos a meterlo Por este Y ya está Ese que está cansado No sé qué otro cambio Hacer porque Me parece mucho mejor Dejarlo ahí Que cambiarlo La verdad Jozabez cargáis nada Madre mía No tardan nada En cargar Un 10 Un 10 Por lo poco Que tarda en cargar Madre mía R.L. Jaén Increíble Tío Madre mía Que ganas O sea chicos Estoy jugando Con un sentimiento Con una emoción De poder jugar Con R.L. Jaén Increíble Este partido Voy a ir a por ahí Este partido Voy a ir a por ahí Y voy a ganar Este partido Ya os lo digo Que este partido Va a ser mío El equipo se llama Toluca No sé de dónde es el equipo Puede ser chileno O no sé de dónde será Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque tiene nombre De equipo chileno Vale Toluca No sé No hay otra cosa más Venga vamos a ver Vamos a ver el partido Buenísima Ay Se me ha ido el balón Vale venga Vamos Uy 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 Buena 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 parada Una parada de defensa Ahí eh Ya un cuidado Un cuidado Madre mía Hay que recordar Ah Buena 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 Hay que recordar Hostia pero están las manos puestas Tío porque yo Hostia tío Hostia Hostia tío Madre mía Es que no he podido hacer nada El balón Es que El balón cuando Es que no he pillado el balón O sea El balón no El balón se ha vuelto loco De pronto Madre mía Ha bajado Ha subido Ha bajado Ha subido Y hasta que han marcado gol Tío Venga pues nada Hay que Hay que ir a por el partido Es que Cláser Mundial es demasiado Es demasiado No lo hace nadie Nadie En el que aquel al FIFA juega así Con este equipo Pero bueno Vamos Vamos No Madre mía Por poco le he dado de cabeza Tío Vale Y Buena 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 No Ay vale 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 Esa es mía Perfecto Perfecto Uff Coño Hace chilena El Víctor Curto este Joder tío Hace una chilena Increíble Madre mía Vamos a ver Por aquí abajo Vale bien Digamos la técnica De estar arriba Jugando No está mal No Buen juego Buen juego En verdad Pasar la defensa Pues si marcan un go Así como me lo han marcado Pues no puedo hacer nada Santi Villa este Es bastante bueno también Pero Se le va a ir el balón Ah pues mira Pues no se le ha ido el balón Hay que mejorar Hay que mejorar Tanto el equipo Como yo jugando también Pero bueno Yo estoy jugando bien Creo yo Yo estoy jugando bien Hay que tener cuidado Madre mía Vaya centro No Bueno me ha metido la mano El portero Porque vamos Estaba yo ahí De todas formas Con el defensa Pero menos Mejor que Meta la mano El portero Y me quita un peso Encima Bueno Hostia no 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 Fuera 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 Bien Ay 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 Joder tío A ver Pillar el balón Farta Farta Eso sí Farta Ala no No ha sido Farta Buenísima 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 defensa Madre mía Cuidado Madre mía, tío Es que Sabía que si iba a dar ese pase y en medio iba a perder el balón Porque es que No sé por dónde meterme Es que no puedo desequilibrar, ¿entendéis? Si tengo que jugar colectivo Tenemos que hacer como una fuerza entre todos los jugadores Y marcar gol No sé por decirlo así de alguna manera Porque es que Hay que jugar en equipo Si jugamos en equipo se gana esto, ¿eh? Venga, bien Ay, iba a dar pase a ese que venía de atrás Joder Cuidado aquí abajo, mierda Buenísima Buena Vamos Ay, vamos Fuera Qué bueno Ay, mira si marco eso Toma Buena Buenísima Buenísima Bien Bien Bien, Kitoko Bien, Kitoko Buenísima Bien, bien, bien Primer gol Pero es que ha sido Oh, madre mía Por debajo de las piernas, ¿eh? Debajo de las piernas Luego el tiro no la toma Bien, bien Venga Vamos a seguir jugando así de esta manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tener el equipo con menos nivel Vamos a tener que perder, ¿no? Eso está en mis manos también Hay que hacer lo posible para levantar este equipo Mira qué buena Mira qué buena jugadita, ¿eh? Venga Con tranquilidad Oye, cuidado, cuidado Tranquilo, ¿eh? No te... Te me relaja Cuidado Ay, ese pasa atrás Vale, vale Bien, bien Buena recuperación Buena recuperación Sí me gusta Recuperaciones rápidas Y más en el centro del campo, ¿eh? Que es donde hay que recuperar más los balones A ver, por ahí Esa es buena Buena, buena Venga, bien Haciendo jugadas, sí No... No estamos desperdiciando nada Venga Esa es buena ¡Hostia, tío! Hay que mover Hay que hacer algo diferente Porque las voleas con estos jugadores Pues bueno Pues no es que tengan muchas voleas No, porque lo estoy viendo Y no... Y no Que todas las voleas están yendo fuera Y me estamos quedando Me estamos quedando las voleas Que van fuera Vamos a ver Va a dar la primera parte Y vamos uno a uno Está bien Está bien Hay que seguir así Por ahora Estamos jugando muy bien O sea Estamos jugando muy bien Mucho mejor que ellos Por mayoría Con este equipo Que este equipo es diferente Ahora de antes Lo que pasa es que no sé Que lo bueno que será este equipo Y lo bueno que será el otro ¿No? Pero bueno Vale No está mal No está mal Venga va Arreglar esas caras Que este partido Lo vamos a ganar ¿Eh? Eso ha sido un fallo Y ya está Eso que hemos tenido ahí En la primera parte Eso que no han Que no han hecho al final Echarnos alante Pero que ahora Ahora ya me he dado cuenta de todo Y ahora vamos a ir a por el partido ¿Eh? Ahora vamos a ir a por el partido Estamos en ofensivo Vamos a ir a atacar O sea Hay que Hay que atacar Y punto Joder Hay que echarle huevo Hay que echarle huevo al partido Muy buena Muy buena Ay bien 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 Muy bien Muy bien Venga vamos Venga Un tranquilidad Venga bien Venga bien Un control Buenísima Venga Mira estoy viendo Bastante desmarques Se están desmarcando bien Los jugadores Mira ese pase Ahí vamos 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 Vale bien No pasa nada Venga presión Presión doble Venga bien 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 Ahí hasta que Tiene que sacar balón Si me gusta Cuidado eh Ahí está muy bien Ay Cuidado con esos Con esos pases Cuidado Fuera Hay más luchas Hay más luchas aquí eh Hay más luchas que si estabas con un equipo grande Hay muchas más luchas En lo que es en el terreno de juego eh Mucha Mucha igualdad entre los jugadores Y como que es más emocionante Y como que es más emocionante Vamos a sacarla Por ahí Ay Y llega ese tío Visualidad eh Que buena Venga tírale Tírale tú Ah Vale 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 Esa es para nosotros Vamos a intentar recuperar Vale bien No pasa nada Hay que hacer un contraataque Mira mira por allí arriba Cuidado No hay que olvidar Que está en clase mundial Y que esto Vale bien Ahora están ellos Muy defensivos eh Madre mía Están súper defensivos Cuidado por aquí abajo Ahí está bien Joder A ver Hay que quitarle el balón a ese tío ya Vamos venga Vamos a ver Hay que salir ya Con una jugada Buena Y tirar a nosotros Con el balón para adelante Jugándolo Venga con tranquilidad Es que Están aquí arriba eh Esos daico Están aquí arriba Qué buena Vamos venga Ay delantero No En velocidad no me puedo ir Tengo que jugarla Hasta llegar arriba eh Por el medio Por el medio Madre mía En verdad veo todos los huecos Veo todos los huecos Pero no me da tiempo Taparlo Venga vamos a ver Claro que sí Aquí subí al ataque Cuidado por el medio Que no hay fuera de juego Madre mía Están muy bien ellos Ahora eh No me dejan respirar tío Cortar el juego ya tío Es que no Es que Están muy bien Están Ahí en defensa muy bien Están en defensa muy bien Recuperan el balón rápido Ponen la presión arriba Y así Todos contentos Pero vamos Que todos contentos Menos yo Vamos 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 Hostia tío No me jodas Tío Cuidado con el poste Tío Como puede ser eso poste Toma que golazo tío Toma que golazo Buenísima Buenísima Bien mi jaén Bien mi jaén Bien Ahí está bien Bien Coño un buen gol eh Hostia tío Que buen gol Uf Por toda la escuadra Buena 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 Ahora vamos a jugar A la defensiva Pero vamos a intentar Vamos a intentar Seguir marcando goles Si que hay otro gol más Pues mucho mejor Eso no ha sido falta eh Se ha puesto el estadio Ahí a gritar de pronto Y macho Tranquilito A ver cuidado Ahí está Ahí está Que bien evite ese pase Era por ahí arriba Y se la mango No se la mango Esta si se la mango Ala Madre mía Vaya quiebro Cuidado Cuidado con el centro eh Fuera Bien Venga Oye el kitoko ese Bastante bueno eh Chicos Vosotros que opináis De ese tío Porque es que A mi me está dando Una seguridad Madre mía O sea Ha cogido dos balones Y cuando la ha tocado En esos dos balones Ala Cuidado Vale bien bien Buena recuperación El problema es ese chicos El problema es La velocidad de los delanteros Tuviéramos dos delanteros Que aunque no tuvieran más tiros Fuera algo más rápido Se adaptarían más A mi modo de juego Pero nada Yo puedo jugar de muchas maneras eh Yo soy aquí un total experto del FIFA Vamos con esa ¿Lo veis? Madre mía Vamos Hola tío Si la tenía en los pies Porque me ha chutado Bueno venga Santi Villa también Buen jugador eh Santi Villa Buen jugador también La verdad por ahora No he visto más ninguno Excepto el portero Que está un poquito Chungo Porque el gol que se ha comido antes Lo he flipado Lo he flipado Bueno son cosas que suelen pasar ¿No? Cuando los jugadores tienen poco nivel En el juego Se nota algo más Que en los jugadores Los jugadores lo que se suelen notar Es que bueno Que todos los tiros no van dentro Que No sé cosas así ¿No? Mira aquí toco otra vez eh Hay que pasar El juego pasa por él Y luego pega buenos pases Uy 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 que la pierden ahí Cuidado Joder que si la pierden Ahí está Gol Toma Buena Bien 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 Buena Buena chicos Bien Bien Buen partido Buen partido Me ha gustado este partido eh Uff Buenísima Buenísima 1-3 Bien Bien Buena remontada Buena remontada en este partido Guau Pues ya otra defensiva Ya me voy contento con este marcador Con este equipo eh Que no hemos hecho ningún cambio No sé No me he quedado con la copla del equipo Pero Parece que ha jugado Mejor que antes Por lo que parece Cuidado ahora en la defensa A ver si conseguimos despejar Seguramente centra en ese balón Atrás Eso go Uff Madre mía Que buena Que buena Buenísima Oh Que bien Que bien Y podía haber sido otro contraataque eh Muy bien este partido Muy bien este partido Bastante contento de este partido Pues nada chicos Eh Creo que voy a dejar aquí La primera parte de la temporada De la pre-temporada Perdón Así que nada chicos Eh Pues mire Lo que acaba de decir Manolo Lama Que Nos despedimos Hasta la próxima conexión Así que nada chicos Eh Hemos tenido el mismo Por ciento de De posesión Al final hemos chutado Más a puerta que a ellos Hemos tenido menos precisión en pases Pero más precisión con los tiros Eh No hemos tirado ni un cone Ni ese partido Eh Hemos hecho dos faltas Está bien Eh Vamos a ver Pasamos adelante Continuar Y bueno chicos Eh Hasta aquí el primer episodio Eh Si queréis Eh Otro partido más Eh Y otro vídeo más Eh De FIFA 14 Con Con la redaja En el modo carrera Eh Como siempre Eh Like favoritos Chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós She's up all night To the sun I'm up all night To get sun She's up all night For good fun I'm up all night To get lucky We're up all night To the sun We're up all night To get sun We're up all night For good fun We're up all night To get lucky We're up all night To get lucky Gracias por ver el video.